La depresión, una enfermedad del siglo XXI. No hay otro síntoma más fuerte que la tristeza. Esto embarga el alma, embarga el corazón de la persona, la desnuda. ¿Y cuántos derribados habrán por el camino? ¿Cuántos derribados habrán en el trabajo? ¿Cuántos derribados tendremos en la familia? Deben buscar la ayuda de otras personas, la ayuda de profesionales, la ayuda de pastores, la ayuda de psicólogos y la ayuda también de sus parientes, de sus padres. Cuando nosotros declaramos y salimos de ese estado de ánimo por la ayuda de Dios, seremos eficaces, seremos poderosos en el nombre del Señor. ¡Gracias!